y va a ser mucho más trabajoso en cambio si los dejo secar un par de días va a ser mucho más fácil reviso acá del lado de la obra están tiradas estas cosas tengo que correrlas un poco seguro hay ladrillos o escombros por este lado pero bueno lo voy a tener que dejar para el final y usar la tanza acá hay un montículo de tierra hay más postes tirados pasarlos un poco por este lado que puede encontrar alguna sorpresa de la obra y con esta la confiable hola mis amigos bienvenidos sean a un nuevo video esperando se encuentren muy bien de donde nos estén viendo ya se la saben saludos para todos que nos están siguiendo resulta de que el cinturón porque si no el amigo Jairo está muy él también quiere ser policía ya tengo que ser detective ahora quiere ser policía este gracias por los buenos deseos de todos los comentarios que nos están llegando también lo que les iba a decir es sobre que ya la me acuerdo la cuenta de la amiga creo que se llama azul no me acuerdo que la que ganó el sorteo se acuerdan que habíamos dicho del video ya sobre pasó anoche creo que llegó a 102 105 likes 500 vistas le echó gana la amiga este igual nos recomendó bastantes personas para que vean el video entonces este y también lo que les quería decir es que los videos de los ganadores los vamos a poner en facebook que aunque el amigo o bando o algo así creo que es de Sinaloa no nos mandó un video nos mandó una foto válido pero yo les voy a recomendar que nos manden un video incluso con unas palabras para los demás suscriptores para que más que nada vean que es realidad lo que estamos haciendo o sea que es cierto no es realidad sino que es cierto entonces este que todo se está siguiendo conforme la regla y por eso los quiero invitar a que se suscriban para que puedan participar en los sorteos y puedan ganar algo algo de lo que realmente pues nos da aquí la plataforma pero yo se las quiero pues más que nada ayudarles a ustedes con algo de que ustedes también tienen derecho porque pues básicamente todo es un es un conjunto ya les dije entonces estoy medio luria pero así es entonces este yo así pienso entonces quiero darles eso pero para eso necesitan estar suscritos para eso sí sí o sí no es tanto para que me sigan y que hay que que don José está muy bonito y que no no y entonces pues ese es el aviso que la el reclamo pues que se faltaba y gracias a todo el apoyo de todas las personas que vinieron a ver el video que no sé si no están suscritas les digo suscríbanse porque si no porque puedan participar porque lógicamente si están apoyando a alguien para que le den un premio pues ustedes también tienen derecho es bien curioso como yo pienso entonces yo pienso que todos tienen derecho a pues a merecer algo y este suscríbanse al canal y denle me gusta a los videos y todo el tiempo participe más interactúen con nosotros háganos una pregunta ya saben de cualquier pregunta porque este canal está basado en eso en contestarle sus preguntas sus dudas o si tienen que les demos nosotros un consejo ya saben desde nuestro se puede decir perspectiva pues que no tengo nada que ver con ustedes así yo les puedo dar un consejo pero hay lo que yo pienso es que allá afuera hay personas o aquí mismos en los que vienen a ver el video hay personas que andan buscando también algún consejo y ese mismo consejo les puede servir a otra persona así básicamente está hecho el canal o sea está pensado en eso en que usted nos hace una pregunta nosotros le respondemos y sale un video así pero a muchas personas les puede servir la respuesta es como también en lo de preguntas y respuestas este estoy diciendo que voy a abrir esa sección de la familia pero cuando me hagan una pregunta referente a la familia así porque les pregunté básicamente ustedes van a entender que no vamos a poner el nombre del que nos pregunte porque esos problemas porque esos temas son delicados y aparte de todo este pues no puede haber alguien dos como decir un primo y una prima y así no puede ser que pongan nosotros un nombre ni el nombre de la cuenta de suscriptor ni nada por eso hay videos que así salen nada más lo que yo les quiero decir es que nos pregunten y cualquier duda que tengan háganos un comentario animes y más los nuevos suscriptores para que haya más videos este haya más vistas las personas lleguen y porque nada no nada más es de jardinería el canal o sea quiero dejar eso bien claro que el canal no nada más habla de jardinería y el que se quiera ir pues también se va a ir porque se va a enfadar porque los videos van a ir así pero si quieren que hablemos mucho de jardinería pues tienen que hacer preguntas relacionadas a lo que sería la jardinería pero también otra cosa que hay es que ya hubo bastantes preguntas y hay mucho material ya hecho por eso les digo yo a veces que aparte de todo no podemos tener contenido repetido entonces ustedes tienen que los nuevos suscriptores ir a ver porque hay bastante material abajo preguntas bien importantes de comerciales de todo tipo de cosas de propiedades entonces tienen que ver ese contenido para saber si ya está la pregunta o no porque si no pues yo les voy a decir y si no vamos a tratar de dar un matiz diferente es la ventaja que no es tanto relacionado al jardín y cuando es en el jardín les digo que yo he sentido que si va a llegar al punto que se acaba el tema se acaba no porque no puedes poner tu 58200 videos de poniendo un césped así por eso no por eso yo creo que no no está bien y en estos videos de habla pues no porque uno le puede dar matices diferentes títulos diferentes e incluso hablar del mismo tema pero no quiero ser repetitivo yo con eso entonces les encargo yo eso entonces el premio ya dijimos se le va a enviar saludos a la amiga Ivonne que nos comentó también en el video de hoy y en el video de hoy vamos a hablar de un tema bien curioso más que nada les voy a mostrar así pero desgraciadamente llegamos a la otra propiedad y siempre me hago así pero vamos grabando un video y que hasta las propiedades están bien cortitas porque no están bien cortitas entonces está básicamente a calles entonces vamos a hacer el mantenimiento y luego ya vamos a la otra propiedad está un poquito más retirado y ya entramos en el contenido más que nada les voy a explicar porque los videos resulta que me los mandaron pero ahorita los voy si quieren vamos pues pues entonces mis amigos ya terminamos una casa pequeña ¿cuánto duramos? más o menos unos 10 minutos menos mi esposa es pura boluda son una casita pequeña entonces este pues ya ya hasta nos pagaron en mes entonces andamos colectando porque ya hace falta llenar la nube yo antes tenía una frase no sé si en los shorts se han fijado que digo a puro llenar el morralito porque cuando subía mis videos a Facebook así lo ponían más para mis camaradas y todo no así en público entonces este lo ponía y de ahí estoy descargando bastantes videos que los puedo publicar también aquí porque pues no son las mismas plataformas pero son a veces cosas que yo hacía y pues aquí pues todavía no tenía el canal así entonces este son cosas por eso es que yo se acuerdan que les decía no se hagan con la finta sí porque yo sí sé hacer muchas cosas o sea no soy como el amigo Lalo Martínez saludos para el amigo Lalo Martínez que pues está aprendiendo también pero yo aprendí bastante rápido y aparte de todo soy de las personas que yo me pongo si voy a aprender por ejemplo a poner concreto yo iba y compraba mis bolsas por eso les digo yo eso o sea compren sus bolsas hagan un frame un cuadro pequeño y ahí se van a ir enseñando yo así lo hice así como ahorita lo que estoy empezando voy a hacerles un video a lo mejor porque resulta que tuvimos un ¿cómo se puede explicar? el amigo Carlos Ledema un día me habló estoy hablando por el Facebook con el amigo Marcia hasta por allá de Argentina porque de eso va a tratar su video porque me está mandando unas cosas pero estamos platicando porque anda haciendo un trabajo pero ya me mandó los videos y de eso les quiero hablar pero les quiero decir esto que voy a hacer quiero comprar un panel de plástico porque pues no me ha salido un trabajo y los trabajos son muy así como no somos especialistas en eso somos un esquipe pero hay personas que son especialistas en poner ese tipo de fence puede decir o cercos entonces no son muy rápido así que te salgan los trabajos eso entonces voy a tratar de comprar un frame que le llaman o un panel cuando menos para hacerlo pequeño y decirles cómo se hace y decirles cómo se hace a lo mejor lo voy a hacer en unas cubetas voy a llenarlas de concreto y así los voy a poner para hacerlo ahí en el garage por eso ando queriendo agarrar otro garage a ver con la compañía ahora que se desocupe otro a ver si me lo pueden rentar para tener más espacio incluso para hacer un estudio ahí de grabación porque ahí hay luz pero se tiene que hacer en la noche así para aprovechar pero puede poner una plantita de luz uno pero quiero hacer algo así entonces este como hacer trabajo como poner una mesa específicamente como cuando porque hay videos que tengo pendientes de cómo soldar el cobre de cómo así ese tipo de cómo hacer una tubería de cobre porque yo sí sé todo eso no soy pro o sea en la manera de yo decir soy muy profesional 100% profesional no pero sí lo sé hacer no sé la muestra está que yo he hecho los trabajos y quedan bien hechos entonces como en el concreto también en el concreto yo sé bastante pero tampoco puedo decir que soy profesional y aparte de todo yo sé que para eso si trajera más personas como el video que andamos haciendo un patio grande que es uno de los trabajos también grandes que hemos hecho el baby se han enseñado apenas y yo hasta renegué me enujé con él el primo nos andaba ayudando cuando pusimos el bulnos alrededor o el bonus que le llaman y yo me enojé ese día porque el baby pues estaba más pequeño hasta que está bien delgado da de cuenta una gacela sí porque está uno más delgado yo porque como todo el tiempo ha sido gordito todo el tiempo ha sido ágil para caminar hasta cuando me voy a caer me paro como los gatos y hay personas y hay personas que no entonces son muy lentas para mover si yo no soy así yo soy rápido para moverme entonces hasta para ponerme en culiquilla el baby se sorprende porque yo aguanto todavía más que él ahorita porque él ya está delgado pero en aquel tiempo yo lo regañaba y le decía vale estás joven y no y yo me paro porque yo siempre he trabajado en trabajos duros pues para que me entiendan así que yo estaba leyendo un mensaje del amigo un comentario del amigo este Alberto García creo que es este así que muy seguido de nosotros lo estaba diciendo pero voy a hacerlo en otro video entonces este yo por eso por eso les decía yo que no era tan tan pronto entonces ya voy a darle dejar eso voy a entrar a lo que se dé el video porque si no me voy a agarrar hablando y ya voy a llegar a otra propiedad miren el amigo Marce Ferreira creo que es su apellido le estoy diciendo que él abrió un canal en YouTube para que pues también porque son a veces son países que no están muy bien económicamente ahorita entonces ahorita con la red van a saber que YouTube paga en dólares así a nosotros nos alivian a bastante pero la ventaja es que yo trabajo para ya tengo tiempo trabajando yo para para Google en otras maneras entonces pues a mí me va bien entonces yo revuelvo ese tipo de dinero y es cuando yo les doy a ustedes no crean que el canal me da todo lo que yo les doy a ustedes pero yo sé que si por ejemplo él hiciera un canal y tratáramos de ayudarlo a él a que creciera su canal este creo que le iría bastante bien porque así en 200 dólares por mes allá olvídense también lo que quiero invitarlos es que vayan a suscribirse al canal de la amiga Ivonne porque a mí Ivonne tiene un canal tiene muchos videos estuve viendo de allá de la playa de Venezuela tiene bonitos videos lo que le voy a mandar una recomendación yo aquí es porque estaba viendo un último video que subió con música de no sé si lo está haciendo por crecer o ganar pero tiene 500 y algo suscriptores pero lo que le voy a recomendar yo es que no ponga música de la cual no tenga usted los derechos porque esos videos cuando usted llegue a los mil va a tener la posibilidad de monetizar pero ese dinero se lo van a quitar y otras personas se van a quedar con él yo por eso al principio luego luego me di cuenta hice la prueba y sí entonces este hubo alguien quien reclamó los derechos y por eso es que yo pago las licencias de toda la música que yo uso pago licencias así este todas las cosas que como ahorita la persona con la que estoy hablando este para los diseños y eso tenemos un acuerdo pero porque para todo aquí hay derechos tiene que tener derechos de todo lo que usa entonces una recomendación que le doy a la amiga Ivonne es que haga eso pero si tiene buenos videos lo único que sí está muy muy sentimental pero el problema que está bien una música que es de Marco Antonio Solís no sé de allá de México este pero trate de hacer yo le decía que hagan videos como de sus comunidades porque como aquí a nosotros bueno a mí me gustaría conocer de su país me gusta como el amigo Marcel me gustaría saber cómo trabaja por eso es cuando platicamos yo y él que ahorita estamos ya voy a dejar la amiga Ivonne que vayan y suscríbanse su canal porque pues aparte de todo ellos están allá son países que son medio duros para vivir y yo creo que les quería muy bien que ellos llegaran a dormir y podían monetizar falta y el gobierno siquiera quedan con lo que monetiza hay cada indígena que así son pero ojalá ellos quiera que no te puedan hacerlo y al amigo Marcel también le doy ese consejo yo voy a poner unos videos aquí que por cierto le dije yo también eso de los derechos y me dijo no 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 usted porque es mi amigazo el amigo Marcel entonces este incluso ya tenemos tiempo desde que yo empecé el canal es uno de los primeros seguidores hasta lo felicité cuando fue papá así yo sigo de cerca porque me manda fotos y yo entonces como les digo este yo tengo contacto con el amigo Marcel y me estaba diciendo que él iba a hacer un trabajo porque se acuerda cuando dijimos de lo que sería del video de como se llama cuando tiene uno que caminar con la máquina y él me mandó un video algo bien interesante porque él va a dar con la güira pero él también dice ahí en el video a lo mejor lo hizo por darme la razón pero no tiene sentido lo que él hace porque si se fijan esa es una llarra que está bien grandisísima y él tiene que recorrerla aunque él anda con la güira porque hasta por un pozo incluso él se encuentra un pozo un fierro una navaja no sé qué es parece un fierro de aluminio este pero aquí lo van a ver ahorita y la manera de trabajar de él es pura güira así y él trae una de la que a ustedes les gustan de las Steel y muy pro el amigo Marcel para dar ya tengo un video hace mucho que me lo mandó este y anda parece avión entonces en este video este si nos muestra pero él hace el corte con un disco no un CD un disco de metal una navaja ya saben que trae sus accesorios la Steel no sé qué modelo es él les va a explicar ahí no creo que no dice el modelo nada más dice con esta máquina me la voy a inventar y es pasto bien grande así es picado y todo entonces yo le decía yo a él que en México parece que es de esa no sé si conozcan la Jalapa así que es Jalapa que sale entre el sorbo cuando uno va trabajando y salen y tienes que como nosotros y mi esposo tocó a ti eso el sorbo trabajar sacar la Jalapa tienes que verla a la distancia y saber cuál es la Jalapa del sorbo saber distinguirla así y a veces llovía te enterraba hasta la rodilla de puro lodo como hasta ponían una bolsa y caminaba así y yo me tocó también trabajar en eso entonces este y mi esposa dice que también entonces yo le decía que era ese tipo así de parecía pero ustedes van a ver el video y verán no me dejan mentir los que conocen de lo que yo les estoy hablando y tienen los que fuimos pobres que anduvimos en el campo que la mayoría pues todos los que andamos aquí porque andamos porque somos bien indígenas y aparte pobres si no ya estuviéramos si fuéramos licenciados o fuéramos no sé hijados del cabeza de rodilla de Carlos Salinas de Gortari ya estuviéramos en el pueblo esa es la verdad pero no entonces todos vinimos aquí a luchar yo pienso que todos tienen conocimiento de lo que yo les estoy hablando entonces él le da con un disco y lo que se me hace curioso que dice él que lo iba a dejar orear porque le dijeron que tenía que echarlo en bolsa entonces lo iba a dejar orear y que tenía que ir después a voltearlo y yo ahorita le estamos platicando y le da risa a él porque yo le estaba diciendo que allá en México pues no sé si han de saber también el frijol cuando uno lo va arrancando hace uno le llama a uno no es mejor como se llama yo le digo besana así que abre uno así brecha y vas arrancando pero vas dejando el chorizo que le llaman uno así y vas echándolo a un lado y vas dejando el chorizo entonces el chorizo pues ustedes saben que tiene que ir uno a arrancar el frijol temprano no trabajé yo mucho tiempo ni tengo mucho conocimiento para que me vayan a criticar y va a decir no pues no por eso no tengo muy bien las palabras yo iba a ayudarle a un amigo mío mi compadre que ellos tenían parcela este y pues él me invitaba y tenía que hacerlo cuando en la madrugada así cuando estaba había sereno y estaba marchito yo iba a ayudarle a él porque yo no andaba de colero con él y ellos tenían parcelas tenían todo entonces yo iba con ellos y hacemos ese trabajo este y había días que teníamos que ir a voltearlo para que se fuera secando ya mejor o sea se secaba arriba pero voltearlo así está húmedo está húmedo entonces si lo mueve nada cada cuando porque mi esposa es de campo pero no sé pues pero no sé yo realmente porque casi yo no iba ahí con Don Mere bueno Don Mere nomás echó como Don Mere viene siendo su padrastro de mi esposa como una vez nomás echó ellos tienen una parcelita él y él ahí echa entonces este o echó dice ella frijol pero yo si me acuerdo el procedimiento y lo hacíamos con un hielgo y él le traje traje esta herramienta entonces estaba viendo un video de otros muchachos que estaban empezando su canal que que se me dice no sé por qué me salieron que salieron este no sé por qué me salieron ellos en mi sugerencia tiene 55 seguidores que voy a investigar bien porque no me acuerdo el nombre y luego le dijo porque trae un rastrillo y alguien le puso un comentario este sapo y le dije donde quieran en estos indigas porque tratan de insultar a las personas y como ellos que están empezando y el señor está gordito y todo y le dicen así fea esas palabras que no sabía el nombre de la herramienta y me acordé yo de eso porque el amigo Mario la muestra y yo nosotros lo conocemos como un hielgo es el pico que sacas para sacar ya sea no sé cualquier tipo de desacate o el frijol para moverlo lo usas eso entonces ahorita les voy a enseñar esos videos porque ya llegué aquí a lo que sería la propiedad no está tan grande vamos a hacerlo rápido yo creo vamos a poner un corte y ya nos quedan dos entonces ahorita les voy a enseñar los videos y una vez que ustedes vean el procedimiento porque es bien curioso porque él está en Argentina así en Argentina él dice que es muy pues diferente no sé yo creo a lo mejor es como México me imagino pero yo tengo otra idea de Argentina que es muy bonito pero a lo mejor la ciudad también o el campo no sé pero ahí donde él vive dice que es un pueblo entonces les voy a enseñar como lo hace porque dice que tienen que dejarlo secar el césped y está bien granote para poder embolsarlo porque tienen que cobrar por eso entonces se me hizo bien curioso ahorita les voy a poner los videos que me está mandando o que me mandó son tres creo pero los voy a juntar ya saben para que los puedan ver y ya ahorita venimos a la conclusión para despedirnos del video y aparte despedirnos del amigo Marce así entonces ojalá les gusten los videos de él y este si en un futuro él quiere abrir su canal ya bien seriamente pues ojalá y se vayan a suscribir a su canal para que les guste pero voy a estar porque yo siempre platico con él casi diario y me manda mensajes pero ya no tanto de pregunta porque usted le está en otro país nomás para cotorrear o así a veces me habla así entonces este o me manda como ahorita que me estuvo diciendo y ayer me llamó mucho la atención ahorita ya me mandó otros y ahorita no sé qué me mandaría decir entonces este y por el nos la llevamos mensajeando pero ahorita voy a poner esos este cómo se llama videos para que los vean y ya no voy a dar tantas vueltas ahí les van los videos vámonos pues bueno esto bueno esto es el trabajito de hoy es un terreno al lado de una obra la altura que debería tener el césped comparado con un block la altura que tiene comparado con el mismo block tengo que ver si no hay alguna rama o algo tirada por acá mi idea primero es pasar la cuchilla a todo y dejarlo secar porque hace calor estos días este qué sé yo dos días para que porque acá hay hay que embolsarlo y obviamente así húmedo como está va a ocupar mucha más bolsa y va a ser mucho más trabajoso en cambio si los dejo secar un par de días va a ser mucho más fácil reviso acá del lado de la obra están tiradas estas cosas tengo que correrlas un poco seguro hay ladrillos o escombros por este lado pero bueno lo voy a tener que dejar para el final y usar la la tanza acá hay un montículo de tierra hay más poste tirado pasarlos un poco que puede encontrar alguna sorpresa de la obra y con esta la confiable de siempre vamos a hacer todo este trabajo vamos a hacer todo este trabajo conozco el terreno pero nunca está mal revisar antes de meterse a algún lugar las cosas nunca están como uno las deja no por el otro le voy a cobrar el doble de lo que normalmente se cobra porque para podar es un precio más o menos alto digamos pero como es muy alto no se puede subir tanto obviamente algo hay que subir por eso el liuxtrin el doble y el césped el cuádruple primero los 15 minutos ya hice dos franjas una de ida y una de vuelta y ahí se puede ver la diferencia y la altura obviamente ya está todo suelto para que sea más fácil repasar con la tanza al final obviamente que primero lo voy a dejar secar un par de días a todo este yuyo y va a ser más fácil levantar y embolsar a veces toca dar vuelta la la cuchilla porque se acaba el filo de un lado le podes dar vuelta y tener otro filo más que se acaba las infecciones las infecciones que se acaba en ti luego la cuchilla y no va a ser más fácil para que sea tenga una cuchilla en ti eso se acaba en ti en ti el y listo ya en 5 minutos lo di vuelta todo así se seque bien ahora me voy a continuar con mis otras obligaciones y mañana mañana levantamos todo pasamos la tanza y a cobrar ayer corte de terreno hoy andaba laburando cerca así que me vine a dar una vuelta para ver como iba el proceso de secado me traje esta herramienta así de paso lo voy a dar la vuelta porque debajo está mojado así se seque bien ¿viene la diferencia? esta parte ya la removí pasa que acá me exigieron que había que embolsar toda la basura así que voy a esperar un día más para que sea menos trabajoso pues entonces mis amigos ya vieron las tomas del amigo Marce muy pro para guira guira yo lo he visto porque ahí si para que vean ese trabajo si necesito un motor grande así para poder darle pila para pasar ese tipo de trabajo es lo que yo les digo aquí pues no yo con esas calabacitas que tengo incluso ya está por subirse el video de cómo usar la guira voy a tratar de hacerlo más personalizado o si no voy a tratar de cómo se puede explicar si puedo explicarle más así este para que vayan aprendiendo más sobre la guira porque pues es una maquinita que tiene muchas maneras de hacerlo de moverla por eso es que a mí me gusta también el motor pequeño porque les digo como ahí cuando trabajamos nosotros era bastante tiempo el que lo usábamos así nada más que ahí con él pues el sacate está muy grande ahí en el country club tampoco lo dejaban así el country club es de lujo por eso es que también usaban las máquinas pequeñas y duraban bastante tiempo pero siempre lo manteníamos y había la manera más que nada de enseñarte a usar la máquina eso es lo que yo quiero que me entiendan y muchos por eso al principio cuando empecé el canal se empezaron a enojar porque me notaron a mí como arrogante y que eso pero no ustedes pónganse a pensar que como el amigo Marce que está bien grandote él puede hacer pruebas así más o menos pero hay personas que no hay personas que así así es y así es y eso es cuando yo le llamo pro pero como ahí ustedes puedan empezar en este en este video en estos videos que nos mandó el amigo Marce este hay maneras ustedes pueden cortar de una manera de otra manera mover la guira así en el mismo trabajo para que me entiendan porque pues no hay nada que se dañe entonces yo eso es lo que yo pensaba cuando trabajaba yo en el country club pues aquí no y me mandaban a la orilla entonces yo por eso me enseñé a usar bien la guira bien bien me enseñé porque porque había maneras de echar a perder la diferencia en este trabajo aquí se los voy a explicar ahorita que estamos hablando esto de la guira es que creo que ya lo dije en un video no pero aquí este yo por ejemplo yo tengo un cliente yo no puedo meter a una persona así de una a que de guira incluso hay un video del short de ese señor que le digo que sigue que sigo de que está en Texas y él dice dice que pues que se le debe de pagar poquito más o a quien se le debe de pagar más no sé cómo se va el video así referente pues él hace mucho short entonces este y él le da un consejo si a veces da cosas que ni tienen nada que ver así pero su manera de llevar el canal este pero él dice que pues el de la guira básicamente lo está diciendo en otras palabras pero supuestamente que le quieren pagar más pero eso quiere decir que él es más importante el de la guira porque es el que detalla y si tiene sentido lo que dice el señor porque aquí en las yardas si hay hay clientes que no se fijan les voy a decir la verdad pero hay clientes como los que yo tengo para la playa ellos son muy pro ellos este cuando ven que no estás dando bien el ledger o una cosa te dan cuello porque a mí me han quitado casas así de que de repente yo pongo cuando estaba enseñando al baby yo lo ponía a dar guira así y me dijeron y fue la excusa que es que el ledger no está bien hecho y así como en la playa ustedes han de saber que cuando se va a subir un chorro donde el primo anda en Codiciza este está ahí el puro pie pero es turístico aquí la gente viene y sus casas están incluso aquí yo una vez descubrí una cosa que las personas que tienen una casa bien bonita un jardín las rentan como para las tarjetas o toman fotos algo así una vez una señora me dijo ya hace mucho tiempo antes cuando recién se usaban los calendarios y todo ese tipo de cosas ahora ya para la internet para todo ese tipo de cosas se usan entonces hay propiedades que están en esas áreas que son de billetucos y si las rentan porque a mí me ha tocado una vez una clienta me tocó así y tienes que mantenerlo bien bonito o sea muy detallado aquí lo que tiene que el trabajo es bien detallado aquí tengo una como ahí en la privada donde vamos de la comercial tenemos una persona que o un cliente que tiene sus las bolitas así y tienes que darle tú bien detallado todo eso se cobra exactamente todo eso se cobra claro pero lo que yo me refiero que es más detallado entonces aquí tú no puedes meter a una persona que no sabe usar una máquina y decirle ¿sabes qué? como decir mi cuñado que venga a trabajar y que yo le diga tenga la güira nomás para hacer una prueba o para que él se vaya enseñando porque hay clientes que no se puede hacer eso que casi la mayoría son así aquí porque el ledger tiene que dar bien hecho ya lo dice ese señor también y lo dicen todas las personas que ya son profesionales en este negocio que lo que más hace que tu trabajo sea bonito es el ledger y si tú tienes el ledger bien mordisqueado ¿a qué? entonces aquí no hay mucha o sea por eso duras bastante para enseñarte así allá yo aproveché porque ya les dije había una persona de Sinaloa que estaba enferma y toda la palomilla por darle carrilla no que sí que sea que sea seccionista le llamaban ahí que sea seccionista y que sea así y yo pues a mí sabe que me dio pero yo vi la oportunidad y la tomé y dije no pues aquí aparte yo ya andaba porque lo primero que hacen ahí también en el Condor Club cuando llegas tú ves a los árboles así alrededor de los árboles y ahí en el campo hay unas marcas que te marcan las yardas cuando le pegan pues del tiro hacia hacia el green hay un por ejemplo por eso se llama party green para esto y así o cuatro par cinco par así son los golpes que tienes que dar para poder hacer el para llegar pues a lo que sería al hoyo entonces hacia lo que serían las marcas los árboles así y luego había un plato que en lugar de ser extendido como el que traía en este video el amigo Marce era así como una copa era bien curioso pero es la misma forma nada más que el del amigo Marce está extendido y tiene las aspas pero el que traíamos nosotros es lo mismo pero nomás que hagan de cuenta que le doblan las cuchillas así entonces el esprinco ahí no es un esprinco normal es un esprinco grandote es una cabeza entonces si tú no sabías usar eso incluso dañabas el esprinco y tenías que lo mal le daban con la güira y lo hacías pero es un trabajo un poco diferente pero eso es lo que lo hacen pues más que nada las personas que van entrando a trabajar se puede decir los novatos entonces básicamente por eso es lo que les quiero decir y a lo mejor ustedes por eso me tomaron que ah no porque un bu quien me dijo como diciendo que yo no sabía nada yo si sé yo por eso y no es que no tengo humildad es que sí sé así por eso es que ahora le digo con los shorts se está dando cuenta que sí sé por eso ya los pros ya no dicen nada ¿por qué? porque yo les puedo garantizar que si yo hay trabajos que sé hacer que los pongo a ver háganmelo y les puedo apostar que no saben así porque yo tengo tiempo en esto entonces este no tengo 58200 años pero yo soy bien trucha también pongo ustedes a pensar eso es como en la escuela hay personas que hay niños que aprenden bien rápido como yo tengo uno que aparece computadora y su amigo su amigo parece computadora pero de las de que tiene la esta la boyanger 1 la de ya así y están en el mismo año entonces más o menos aquí habemos personas así habemos personas que somos bien ágiles para aprender y habemos personas que somos bien burras para aprender y entonces los que son más burros para tapar sus pretextos de que no saben le tiran al otro y dicen no pues tú no sabes tú eres echador te crees y que eso pero es nada más para tapar y destinar a los demás porque ellos no saben y es por eso que se enojan porque es la verdad entonces este aquí cuando vinieron se equivocaron pero como ya me fui del tema ya les estoy hablando los estoy regañando como en la escuela pero lo que yo les quiero decir pues que hay oportunidades de enseñarse y para hacer la güira sí como el amigo Marce ahí es muy diferente el trabajo y yo comprendo todo eso aquí no aquí es más de lujo aquí de que las casas tienes que tenerlas bien no allá es un monte eso básicamente es una arrocera allá en el rancho allá le decimos una arrocera es como cuando agarra uno la guadaña yo nunca fui a hacer ese trabajo yo nomás iba porque me gustaba ver como aumentaban los cuetes para que se fueran los patos allá eran los patos pipichines se comen el arroz ¿verdad? así y este o los pajaritos le levantaban el cuete a lo lejos y el arroz estaba pues saben que se da en agua bien grande y entonces había un machete que era un palo por aquí así y luego le ponían una guadaña los que andan a ver de mi rancho saben que no yo no andaba en eso porque hay muchos trabajos que yo nunca hice como el corte de jícama yo admiro a los muchachos a veces que son ahí de mi pueblo no son muy pro los del barrio Talpita saludos para los del barrio Talpita mis amigazos por allá que yo me acuerdo de algunos los Castañeda los Velázquez saludos para todos quienes estén mis cuidados aquí yo me acuerdo de ellos porque eran mis amigazos el Lucio Pérez Arena y todo el Lucio Pérez Arena era de mi barrio y eran ellos les gustaba mucho la jícama hacían ir al corte de jícama y luego ir a lo que sería este al corte de mango así yo fui a cargar mango no fui a cortar así pero yo todo ese trabajo yo lo conozco porque yo andaba ahí entonces ya me fui ya les estoy hablando de que es lo que les digo yo me agarro hablando entonces gracias al amigo Marcio ya me voy porque si no se enojan los pros y ya saben ya voy a dejar ese tema y gracias al amigo Marcio otra vez que ojalá y que abra su canal vayan suscríbanse a su canal amigo Marcio empiecen a subir sus videos ahí yo los voy a poner de muestra aquí para que vean que también es un trabajo muy bueno y aparte de todo se la raja también váyanse a suscribir al canal ya se los dije de la amiga Ivonne así porque me cae bien la amiga muy bien y me comenta y todo entonces nos vemos en el próximo video también tome su seguridad con la guira porque es una máquina peligrosa también otra cosa revisen las áreas como el amigo Marcio que lo hizo en el video muy bien hecho que ande caminando y este pues recomendaciones son las únicas usen sus lentes tapones si les molesta el ruido una mascarilla si ustedes tienen problemas alguno con el pulmón y si no pues también para el polvo más con la bloca yo no la uso pero pues yo tengo soy muy mañoso ya les dije quien quite de poquito ya me ande muriendo entonces nos vemos en el próximo video no se los olvide suscribirse al canal activar la campanita y dejarnos un comentario dudo pregunta y hasta la vista chau chau